¡Ay! Bosco, hijo. Por favor, ponme otro vasito a mí, que vengo acalorada. Eso está hecho. Gracias. Inés y Beltrán están en el cuartito de costura. Lo desconozco. Yo acabo de llegar, igual que usted. Pero ya que le nombra, me gustaría hablarle de su sobrina Candela. ¿Algo mamal? Sé que usted está al tanto de lo que nos une. Y es por eso que deseo ser franco con usted. Lo este o no, no es asunto de mi incumbencia, Bosco. Ahora bien, si te puedo dar mi opinión, sé bien qué decirte. Adelante. ¿Tendré a bien todo lo que tenga que decirme? Sufriréis lo indecible si no le ponéis remedio prontamente a esto, muchacho. Jamás os podrá salir bien. El triste destino es ese para dos personas que se aman, ¿no cree? Pues sí, el peor de todos ellos. Pero es el que la vida os trae. No se puede hacer nada. ¿Tú estás casado y tienes un hijo con otra mujer? Si me sincero con usted, Candela, es porque estoy preocupado por su sobrina. Esta mañana la he encontrado ausente y... con una mirada tan fría que no conocía en ella. También yo. Hasta tuve que tocarle en el hombro para que advirtiera mi presencia. ¿No sabe usted qué es lo que le atormenta de esa manera? Bosco, gracias a Dios que has llegado. ¿Qué ocurre, María? Inés se ha llevado a nuestro hijo. ¿Pero qué estás diciendo, muchacha? Ni más ni menos que lo que oye, Candela. Inés ha secuestrado a nuestro hijo. Gracias.